Lo que me gusta de ti es que no me reclama Quiero que sea mi cama Siempre me hace desayuno en la mañana Y quedamos haciendo cosita mala Lo que me gusta de ti es que no me reclama Quiero que sea mi cama Siempre me hace desayuno en la mañana Y quedamos haciendo cosita mala Te conozco muy bien y no dejo pasar nada Siempre yo te atiendo como muñeca porcelana Sabes que estoy por ti, mejor peleamos mañana Deja la cosa así y vámonos pa' la cama Yeah, mami te quiero comer Sé que estás de acuerdo, so dime que Te impido hacer lo que quieres hacer Tú solo avisa que de una te hago mi mujer Yeah, mami te quiero comer Sé que estás de acuerdo, so dime que Te impido hacer lo que quieres hacer Que lo que quiero te va a complacer Lo que me gusta de ti es que no me reclama Quiero que sea mi cama Siempre me hace desayuno en la mañana